¿Quién es el presidente, el secretario? Sí, correcto, ya tengo las actas de constitución. Digamos que, en resumen, están pendientes las reuniones. ¿Y hace cuánto se conformó el...? Se conformó el día 23 de marzo de este año 2021. Como los que estamos aquí, hacen parte de los dos comités, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿qué fecha me la repite, por favor? 23 de marzo de 2021. ¿Y desde que se conformó no se ha hecho la capacitación al COPAS y no han hecho reuniones? No, pues digamos que este año no, pero pues sí se venía haciendo. Mejor dicho, después de la reconstitución no se está realizando. Ok, perfecto. Bueno, la señorita Estefanía, ¿y me recuerda qué pena el nombre del otro señor que está presente? Guillermo León Velázquez. 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 Y cariño se van a decir a ver qué es el Bolsonaro. El señor Guillermo y Estefanía tienen un concepto de qué significa el COPAS. Anteriormente habían participado o fueron miembros del COPAS y del COPAS, comité o es primera vez? Señor Guillermo y Estefanía. ¿Y la señorita Estefanía? Sí, yo sí he participado. Entonces, ¿usted tiene un poquito como de qué significa o qué actividad debe realizar el COPAS? Tengo entendido que el COPAS hace como tipo de auditorio o acompañamiento al sistema de gestión gracias a ciclos. Perfecto, bueno. Más que una auditoría, el COPAS es un comité, como lo señala la norma, es para qué? Para realizar, en caso pues de la empresa, realizar actividades en prevención, ¿sí? Hacer inspecciones. El comité paritario es un comité que ayuda a la empresa y al encargado de seguridad y salud en el trabajo a mirar en qué se puede mejorar o identificar riesgos, ¿para qué? Para la prevención de los riesgos pues, para la redundancia que presenta la empresa, ¿sí? Entonces, COPAS tiene una, son unas ciclas que significa comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Anteriormente se conocía como COPASO, pero debido pues al cambio que tuvo la normatividad, ahora ya el decreto 1072, anteriormente era el decreto 1443, ya se fue derrogado, pero ahora el decreto 1072 lo estableció como comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, como le decía, es como dar como unos reglamentos en cuestión pues de seguridad y salud en el trabajo y como le decía, pues como fomentar prácticas saludables para motivar al trabajador, ¿sí? A que tenga buenos hábitos seguros en el trabajo, para que ellos mismos asuman la responsabilidad porque es que en este caso los trabajadores son los únicos responsables de cuidar su salud, su bienestar, ¿sí? Y ellos son los únicos de cumplir todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos comités lo que realmente nuestra función es velar por ellos mismos, ser otros ojos con respecto pues al encargado de seguridad y salud en el trabajo. ¿Alguna pregunta con respecto al COPAS? Perfecto. Como le mencionaba anteriormente, unos reglamentos a que constituya pues este comité del COPAS, porque en el momento solo estamos hablando del COPAS, son las siguientes, la ley novena, o sea, es en el año 1979, ya estaba estipulado, ¿sí? Eso no se inventó ahorita, eso no es porque la empresa quiere realizar estos comités, sino que esto viene desde años atrás. Entonces, lo que nosotros queremos cumplir, el objetivo general, el más grande de estar dentro de este comité, es poder también cumplir con la normatividad vigente, ¿sí? Y la resolución 2013 de 1986 es donde nos dice cuáles son las funciones del comité paritario. Entonces, entramos en materia. Las funciones principales del COPAS son coordinación, ¿sí? ¿Cómo así coordinación? Entonces, coordinación es que nos vamos entre el COPAS a coordinar cuáles son las actividades de riesgos prioritarios más altos dentro de la empresa. Esto tiene mucho apoyo pues con el encargado de seguridad y salud en el trabajo y ellos, el encargado de seguridad y salud en el trabajo le dice, bueno, esta es la matriz de peligro, estos son los riesgos los que estamos nosotros expuestos, nosotros necesitamos ojos, necesitamos manos, para que nos den ideas con respecto a actividades que se puedan implementar. ¿Para qué? Para la prevención de la salud de los trabajadores. Inspecciones. Inspecciones como, en este caso, el coordinador de seguridad y salud en el trabajo le dice, mira, comité COPAS, yo manejo estos formatos de inspección, les da una breve explicación de cómo se usa o simplemente pues dependiendo pues cómo lo maneje la empresa, hacemos inspecciones por las áreas de trabajo, inspecciones como locativas, inspecciones como uso de EPPs, en este caso ahora como estamos pues con el COVID-19, si están usando el tapabocas, inspecciones en cuestión de qué ejemplo, si están haciendo pausas activas en el área administrativa o en el área productiva, nosotros como comité COPAS, velamos pues de que sí se esté cumpliendo. Otra, otra funciones son capacitación. Esas capacitaciones como las que estamos teniendo ahora, o capacitaciones que el encargado de seguridad y salud en el trabajo vea que son, sean necesarias para ustedes y también ser un apoyo para el encargado de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo de las capacitaciones que él vaya a realizar, pero si ustedes como comité han identificado una necesidad de realizar una capacitación urgente en simulacro o una capacitación en, no sé, en estrés laboral, entonces ustedes informan al encargado y también pues al empleador para que esas actividades se realicen, ¿sí? Investigaciones, investigaciones porque resulta que se puede presentar un accidente laboral, entonces entran a hacer un apoyo al encargado de seguridad y salud en el trabajo para hacer estas respectivas investigaciones y las investigaciones se realizan, ¿por qué? por el motivo de que nosotros de ahí podemos sacar un plan en acción, un plan en el cual nosotros podemos dar la ejecución para controlar ese accidente o ese riesgo que se presentó por el cual se obtuvo ese accidente, ¿sí? Entonces, con respecto a seguridad y salud en el trabajo, el encargado de seguridad y salud en el trabajo, en este caso el señor Freddy, ¿cierto? Correcto. En este caso el señor Freddy necesita mucho del apoyo de ustedes, del comité, ¿sí? Porque es que el señor Freddy no puede ser los ojos en todas partes porque él a veces también tiene que realizar ciertas actividades, entonces por eso se conforman estos comités para que sean los ojos y las manos de él, ¿para qué? Para el fin de prevenir accidentes o enfermedades, ¿sí? Y de todo eso la última función es vigilancia, vigilancia a todas las actividades que se propusieron hacer, que se han hecho y que hay que darle seguimiento. Bueno, aquí están unas ya más escritas, entonces que las funciones dice proponer, en este caso, como le decía anteriormente, al gerente o al empleador, al representante legal, la adopción de las medidas y los desarrollos de actividades que mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo. No es solo al trabajador, sino al ambiente del trabajo, que nosotros como comité es una de las funciones que tenemos, ¿sí? Como le decía anteriormente, vigilar el desarrollo de las actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿para qué? Para promover su divulgación y observancias. Colaborar en el análisis de causas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ¿sí? Esa es una de las funciones que nosotros como comité debemos realizar. Como le decía anteriormente, realizar inspecciones de trabajo, informarle al empleador o al encargado de seguridad y salud en el trabajo sobre la asistencia de factores de riesgos y sugerir las medidas correctivas de control. En este caso, elegir el secretario. Usted me comentó que sí ya tenían elegido el secretario del comité, ¿cierto? Sí, cierto. Ya. Y de todo eso, hay que mantener un archivo de las actas de la reunión y de las actividades que se desarrollen. ¿Alguna pregunta con respecto a las funciones? No. El presidente, ¿también ya tienen presidente? Sí. El presidente, ¿quién es? En este caso, yo, Freddy. El que va a llegar más tarde. No. Yo, Freddy. Freddy Alejandro. Freddy, ah, ok. Usted es el encargado de seguridad en el trabajo y también hace como presidente. Sí. Sí, vamos, sí. Perfecto. Bueno, entonces, yo creo que tenemos, bueno, entonces, como para los que son nuevos en este momento, el presidente tiene unas funciones como programar y orientar las reuniones, ¿sí? Notificando por escrito a cada uno de ustedes del comité del COPAS para realizar esas reuniones por lo menos una vez al mes. Cuando ustedes me comunicaron que hicieron la elección en 23 de marzo del 2021, que conformaron el comité, o sea, es que ustedes tienen pendiente realizar reuniones. Las actas de abril, mayo, junio, julio y agosto, ¿cierto? Cierto. Bueno, es importante, Freddy, realizar estas, tienen cinco actas pendientes. Sí, Freddy, le comento que eso es supremamente importante realizar las actas, así no se haya presentado ningún inconveniente, ningún accidente o nada, pues, parecido, pues, con lo que corresponde, pues, a las inspecciones o algunas mejoras. Así no se haya presentado nada, es importante realizar las actas y dejar por escrito que se reunieron para realizar, no sé, mejoras en ciertas áreas o se reunieron por, o no hubo reunión porque no hubo ningún, ningún, se me fue la palabra, ningún inconveniente o ningún, no se presentó, pues, nada que los llevara a ustedes a reunirse, ¿sí? Sí. Sí, porque resulta que los primeros que son auditados en cuestión, pues, cuando van a realizar una auditoría, son las actas de comité de COPAS, tanto como el comité de convivencia, ¿sí? Entonces, es importante realizar estas actas y dejarlas ahí archivaditas, guardaditas, firmadas por ustedes, entonces, como principal tarea es realizar esas actas, ¿sí? Listo. Entonces, tener una horita de exposición entre ustedes, hablar y realizar como esas actas, como le digo, porque ustedes son los primeros que, en caso de una auditoría, lo primero que le van a pedir son las actas, ¿sí? Listo. Entonces, primordiales les salen esas actas. Como le decía, pues, el presidente también tiene la función de preparar los temas que se van a tratar en cada una de las reuniones, ¿sí? Tramitar las recomendaciones aprobadas y todas las actividades a gerencia, al empleador, y coordinar todo, pues, para que todo, pues, salga o marche bien la reunión que vayan a realizar. Y el secretario o la secretaria, ¿quién es? Raúl, o sea, el compañero que no está. Ah, ok, Raúl es el secretario. Bueno, sí, algo ahorita que entra, pues, yo vuelvo y le menciono como la función de él. Listo. Sin embargo, les comunico que la responsabilidad del secretario es verificar la asistencia, ¿sí? Eso es una de las funciones que va a hacer el secretario, tomar nota de los temas tratados y elaborar las actas de cada reunión y hacerlas aprobar y firmar por el comité. Y esto se lleva a un archivo referente a las actividades desarrolladas. Entonces, el secretario lo que va a hacer es tener como su lista de asistencia y hacerla firmar por todos ustedes. Y la función del empleador, señores del comité, la función primordial del empleador es proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de la función del comité. ¿Cómo así? Darle el tiempo dentro laboral para que ustedes realicen las reuniones, ¿sí? Y él debe estudiar las recomendaciones que ustedes les hayan determinado, ¿sí? Para la opción de medidas o con respecto, pues, a las medidas de seguridad que hayan adoptado y que se hayan identificado que se deben hacer. ¿Claro? ¿Alguna preguntita con respecto al COPAS? Seguimos. Bueno, entonces, hasta aquí ya llegamos lo del COPAS. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar con respecto al comité de convivencia laboral, ¿sí? No, tenemos una preguntita, dudas, con respecto al COPAS. No, hasta el momento todo bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, seguimos con el comité de convivencia laboral. ¿Son los mismos presidentes y el mismo secretario? Ahí cambia, en este caso, viceversa, el representante de, ya le digo, por parte de los trabajadores. Sí, pero el resto, pues, somos los mismos cuatro. ¿Son ustedes cuatro, pero el… Digamos que se intercambian en la parte de los trabajadores, los representantes. ¿Me explica, por favor, por entenderte? Listo. Aquí tengo en el acta, comité de convivencia laboral. Por parte del empleador, representante por empleador, Alfredo Alejandro Olmosa Castro, suplente, representante por empleador, Estefanía. Por parte de los trabajadores, representante, Guillermo y Raúl, el suplente. Bueno, el comité de convivencia laboral, señores del comité, cumple una función también muy importante. ¿Por qué? Porque es que aquí nosotros entramos en cuestión de materia con respecto al riesgo psicosocial. No estoy diciendo que necesitan, que ustedes son unos psicólogos y van a hacer estas funciones porque no es necesario. La función que ustedes van a realizar es también identificar, identificar como el acoso laboral, ¿sí? Que esto va relacionado con el riesgo psicosocial. Entonces, el comité de convivencia laboral también desarrolla medidas preventivas y correctivas, como decía, del acoso laboral. Ponen el fin de promover un excelente ambiente de comité de convivencia, pues, de convivencia laboral, ¿sí? Esto lo respalda en la resolución 0652, quien rige el comité de convivencia laboral. Bueno, les voy a dar una breve explicación de qué es el acoso laboral, ¿sí? Entonces, el acoso laboral, como bien lo dice el texto, dice, toda conducta persistente y demostrable, ¿sí? Que ejercida sobre un empleado, trabajador o por parte de un empleador, un jefe o un superior jerárquico inmediato o mediato. Un compañero de trabajo, un compañero de trabajo o un subalterno encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia a causar prejuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia de mí mismo. O sea, de hacer que el trabajador renuncie al trabajo. Esto es una, lo define la ley 1010 del 2006, artículo 2, que significa que eso es acoso laboral, ¿sí? Entonces, no es que para que sea demostrado el acoso laboral tiene que ser el jefe o el empleador al trabajador, ¿no? Porque también existe que el trabajador pueda tener estas, o sea, que el trabajador también pueda realizar como acoso laboral a otro trabajador, ¿sí? No necesariamente debe ser empleador a trabajador o jefe a empleador a trabajador. Cómo identificar como unos síntomas de acoso laboral, ¿sí? Entonces, unos síntomas son, se interrumpe continuamente la víctima cuando habla. Ejemplo, si está haciendo una explicación de un trabajo, de una área de su trabajo y él tiene que dar una explicación de cómo se hace. Y no es que solo en una vez lo interrumpa de una de las actividades que él ha hecho, sino que, digamos, que siempre, cada vez que él vaya a realizar una explicación, él siempre sea interrumpido por la misma persona, ¿sí? Sí, los compañeros le impiden expresarse. Un momentico voy a admitir a refrigeración. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es el señor Raúl? Raúl. Sí, yo soy Raúl. Bienvenido, señor Raúl. Estábamos en cómo identificar los síntomas en un acoso laboral. Y ahora nos devolvemos un ratito para dar la explicación a usted de cuáles son las funciones como el secretario del COPAS. Bueno, entonces, le decía que unos síntomas de acoso laboral se pueden identificar también cuando recibe gritos o amenazas e injurias, ¿sí? Se le ataca verbalmente criticando su trabajo, incluso su vida privada. Repito, un acoso laboral es constante, no es de vez en cuando, es que todos, todos los días se presenta esta situación. Se ignora su presencia, por ejemplo, dirigiéndose exclusivamente a terceros como si él no estuviera o no existiera en esa parte cuando nosotros nos vamos a dirigir a otra persona y él está al lado. Está al lado. ¿Qué hace normalmente uno de dirigirse a la persona directamente? Se ridiculiza a la víctima, se cuestiona permanentemente sus decisiones, no se le asigna ningún trabajo, se le asignan tareas humillantes, inútiles o absurdas, se le asignan tareas inferiores o superiores a su capacidad o competencia profesional. Vamos a hacer un ejemplo con el señor Freddy. Resulta que el señor Freddy, voy a hablar, inventar, es solo profesional en seguridad y salud en el trabajo, pero pasa que el jefe le pide a él que él tiene que ir a hacer reparaciones de algún equipo. Él no tiene la competencia para realizar esa reparación del equipo, entonces significa eso, que se le están asignando tareas superiores. ¿Por qué? Porque es que él estudió solo para realizar todas las actividades con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Él no tiene en este momento alguna capacitación con respecto a mantenimiento, reparación de equipos. Y esto, como les decía, debe ser constante, de que el jefe siempre le diga y le diga que él debe realizar esa tarea. Entonces, por eso dice que se le asigna tareas inferiores, en este caso son superiores. Inferiores como así, inferiores de que el señor Freddy, el profesional en seguridad y salud en el trabajo, lo manden todos los días o siempre o a cada rato que vaya a barrer el área de producción, hacerle aseo al área de producción. En este caso, el señor Freddy, como se fue contratado para realizar las actividades de seguridad y salud en el trabajo y el jefe siempre le está diciendo que él debe realizar esa tarea, eso es como un acoso laboral. Se le asignan sin cesar tareas nuevas, se le obliga a realizar trabajos peligrosos o especialmente nocivos para la salud. Se ha visto en muchos casos que empresas obligan a ciertos trabajadores a realizar actividades que pueden ocurrir accidentes graves. Entonces, estar muy atentos como a esos síntomas. De igual, hay muchos más síntomas en el cual a veces no son visibles o no se pueden como escuchar por ustedes mismos, pero entonces es como realizar el acompañamiento y ser parte de un trabajo para el señor Freddy, que es el encargado de seguridad y salud en el trabajo. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado? Bueno, en este caso, señor Freddy, ¿ustedes manejan un procedimiento de acoso laboral? ¿Ya lo tienen desarrollado? No. Bueno, como primera tarea y le voy a ayudar al señor Freddy con un procedimiento, un modelo, para que ustedes se puedan guiar y en ese procedimiento de acoso laboral nosotros definimos cuál es el proceso para realizar lo que está preguntando el señor Guillermo, ¿cierto? Bueno, primero que todo, en ese procedimiento nosotros entramos a decir cuál es el proceso a seguir, pero siempre es primordial tener un formato de prestación de quejas y relacionadas con la situación del conflicto. ¿Por qué? Porque es que, bueno, hay personas que no lo denuncian, hay personas que sí, pero se debe capacitar al personal, a todo el personal en cuestión de cómo que es acoso laboral, cómo, cuál podría ser los síntomas, quién es el comité de convivencia laboral o primordial. Yo le recomendaría al señor Freddy, que colocaría las boticas, o si cada uno trabaja en diferentes partes, entonces al correo se hace una presentación bien bonita con la cara de cada uno de los integrantes del comité y que todos conozcan quiénes son los del comité de convivencia laboral y también, pues, del COPAS. Entonces, si la persona hace, bueno, a partir de eso también hay que, después de hacerse conocerte el comité, hay que también nombrarles y hacerles capacitación al personal de cuál es el procedimiento para reportar un acoso laboral, ¿sí? Y después, cuando se le hace esa capacitación, ellos deben diligenciar un formato donde el formato se llame, pues, presentación de quejas y luego de ese formato hay que hacerle seguimiento. Debe haber otro formato que se llame seguimiento de quejas. Ahí es donde entra el comité de convivencia laboral, ¿sí? ¿Qué hace el comité de convivencia laboral? Inmediatamente se debe reunir y empezar a hacerle seguimiento. Primero debe citar a uno, luego a otro y luego a los dos para ver cómo se puede llevar como a soluciones. En caso de que la persona sea muy noble, muy callada y no es capaz de denunciar eso y le llega esa queja por parte de otro trabajador o uno mismo del comité evidencia eso, hay que hacer el respectivo proceso, ¿sí? Pero primordial hay que tener el procedimiento de acoso laboral. Tener contemplado tanto esas personas que no son capaces de denunciar y, pues, obviamente las personas que sí denuncian y hacer como el respectivo proceso porque como todo esto tiene que tener un procedimiento, ¿sí? ¿Me hago entender el señor Guillermo? Bueno, perfecto. Entonces, ¿seguimos? Sí. El comité de convivencia laboral se debe reunir ordinariamente, como lo decía, cuando se llegue a presentar situación de urgencia, ¿sí? O cada tres meses, ¿sí? Esto es como lo estipula la normatividad. Ordinaria cada tres meses o extraordinaria cuando ocurra algún conflicto. Y el coro, como lo puede ser, dice, sesionará con la mitad más uno de sus integrantes, ¿sí? Y la capacitación se debe realizar actividades para los miembros del comité sobre la resolución del conflicto y comunicación asertiva y otros temas prioritarios para su funcionamiento, ¿sí? Hay algo que también le quería agregar aquí al señor Freddy, de que cuando nosotros terminemos año, siempre se debe hacer cierre, cierre de año, ¿sí? Y es muy importante hacer un acta en el cual, si se termina el año 2021, cerrarlo y nuevamente empezar ya para el próximo año. Listo. Bueno, para ser parte del comité de convivencia ejercicio de un empeñimiento. No podrán constituirse con servidores públicos o trabajadores a los que se le hayan formulado una queja de acoso laboral o que haya sido víctima de acoso laboral en los últimos seis meses anteriores a su conformación. Y el periodo son de dos años a partir de la conformación del mismo, que se contará desde la fecha 23 de marzo de 2021. Un requisito para ser candidato, los candidatos deben tener competencias actitudinales y comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad. En este caso, señor Freddy, deben manejar un acta de confidencialidad. Todos, todos deben firmar esa acta, ¿sí? Yo también, si no la tienen, voy a buscar un acta de cómo... Sí, esa sí está. ¿Sí la tienen? Bueno, perfecto. Entonces, como les decía, entonces, confidencialidad reserva en el manejo de la información y ética. Y asimismo, habilidad de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. Las funciones del presidente del Comité de Convivencia Laboral es... ¿Quién me dijo que era el presidente? ¿También el señor Freddy? Sí, correcto, Freddy. Entonces, una de las funciones del presidente es convocar a la reunión extraordinaria y extraordinaria a todo el Comité de Convivencia Laboral, presidir y orientar, tramitar las recomendaciones aprobadas por el Comité al gerente, gestionar los recursos requeridos para el funcionamiento de las actividades que vaya a realizar el Comité de Convivencia Laboral. Y las funciones del secretario, en este caso, el secretario es... Es aquí Guillermo. Es Guillermo. Guillermo es el secretario del Comité de Convivencia. Bueno, las funciones del secretario Guillermo viene siendo recibir y dar trámites a las quejas presentadas por escrito y las pruebas que lo soportan. Bueno, en este caso, no es que después de haber implementado el procedimiento de acoso laboral y tener el formato pues de presentación de quejas, de conflictos, la persona que hace el reporte, ¿sí? En este caso, que se siente que está acosado, debe aportar pruebas y llenar ese formulario, ¿sí? Entonces, esa es una de las funciones del secretario, recibir y transmitir las quejas presentadas por escrito y las pruebas que lo soportan. Citar al Comité a las reuniones ordinarias y extraordinarias. También es un apoyo del presidente que viene siendo el señor Freire. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas de la queja. Como decía anteriormente, primordial siempre se recomienda citar primero a uno, porque es que tenemos que tener la evidencia o el narro de cada uno, ¿sí? Para si ustedes mismos tomar como la acción afrente a eso. Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados para llegar a un compromiso de convivencia. No digo de haberlo citado individualmente, se debe citar a los dos trabajadores. Otra función del secretario es elaborar, custodiar y hacer seguimiento a las actas de comité de convivencia. No es que nosotros lleguemos y listo, se llegó a un compromiso y ahí queda. No, hay otro formato que se debe realizar y es el formato de seguimiento de quejas relacionada a la situación del conflicto. Hay que hacerle seguimiento para ver si se está llegando al cumplimiento del compromiso que los dos trabajadores adquirieron. Comunicar las recomendaciones a todas las dependencias, todo el comité. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Sí, señora. Los que el señor Frey me diga que sí necesitan, con mucho gusto yo se los comparto. Sí. La idea es ayudarnos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hemos llegado aquí. Esto es algo, una capacitación muy breve. ¿Alguna? Ah, bueno, yo me iba a devolver a las recomendaciones del secretario del COPAS, del señor Raúl. ¿Está presente el señor Raúl? Sí, ahí está, pero no sé qué pasa. Sí, me gustaría saber si me está escuchando. Y nos responda si nos está escuchando para explicarle a él o mencionarle cuáles son las funciones como secretario. De igual forma, si ustedes lo desean, ¿le puedo compartir la presentación? Está bien. Sí, claro, correcto, sí. Sí, perfecto. Entonces, ¿alguna otra recomendación que quisieran? No, por el momento no, pues ya ahí ya digamos que quedamos pendientes en el tema pues del procedimiento, del acoso laboral. Sí. Y de pronto sí el formato de, pues yo tengo formato de las quejas, sí, pero no de seguimiento. Bueno, entonces le voy a compartir el formato de, bueno, me dice que presentación de quejas sí lo tiene, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? El formato de presentación de quejas sí lo tiene. Correcto. Entonces, este no se lo enviaría, ¿cierto? No, no. Necesita el procedimiento de acoso laboral. Sí. Sí. El formato de seguimiento de quejas. Correcto. ¿Y tiene el formato de acta de compromiso? Sí, lo tengo, sí. Entonces, le voy a compartir eso, señor Freddy. Y pues como recomendaciones para los ambos comités es realizar las actas. Tienen cinco actas pendientes. Sí. Realicen esas actas porque es importante tener todo eso de evidencia. Y como les decía, si no se ha presentado ningún inconveniente, ningún accidente o algo que tengan que relacionarlo, pues con seguridad y salud en el trabajo. Se deja como evidencia que se reunieron, pero no hubieron actividades para avisar o no se presentó alguna, ¿sí? Entonces, primordial realizar esas actas y dejarlas guardaditas. Correcto. Bueno, entonces, fue un gusto haberle presentado. De igual forma, yo voy a seguir comunicando con el señor Freddy para lo que necesite con respecto a todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Y estaremos apoyándole en cuestión de asesorías y todo lo que tiene que ver con seguridad. ¿De acuerdo? Listo. Muchas gracias. Bueno, le agradezco a todos por haber participado. Que estén muy bien. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego.